La trilogía Souls es, probablemente, una de las más importantes de toda la historia. Han cambiado los videojuegos tal y como los conocemos, introduciendo mecánicas que hoy en día encontramos presentes en multitud de títulos, y haciendo que la dificultad de los mismos pase a un primer plano en lugar de limitarse a ser o muy fáciles o muy injustos. Con 17 millones de unidades vendidas entre todos sus títulos, creo que es imprescindible en la biblioteca de todo gamer que se aprecie. Así que durante estos últimos meses, me he dedicado a disfrutar de esos tres grandes juegos, y el lanzamiento completado de esta trilogía, y demostrando que soy el virgen definitivo, os traigo hoy una reseña barra análisis de Dark Souls 1, 2 y 3. Así que, sin más dilación, comencemos, pues tenemos mucho de la cara. Dark Souls es probablemente un juego de cultos a estas alturas. No solo construyó, mejor dicho, pulió, recordemos a Demon's Souls, las bases de los Souls-like, que muchas personas consideran como un género per se, sino que marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos, y en concreto, en cuanto a la dificultad de los mismos. Hay que tener en cuenta las circunstancias en las que salió este juego. En una era en la que los títulos prácticamente se jugaban ellos solos, con cosas como la Wii, diseñadas teniéndolas accesibilidad en mente y dejando a los más veteranos en pos de poner un mando en las manos de quienes no habían tocado nunca un videojuego, From Software, y en especial Hidetaka Miyazaki, se atrevieron a ganar al mercado un juego cuya característica principal de los edificios que son sus jefes y los revesados, interconectados y confusos que resultan sus mundos, lo que constituye la antítesis de la moda de por entonces. No obstante, esta filosofía de diseño no es arbitraria, sino que resulta congruente al propio estilo del juego, como una historia de fantasía oscura que trata sobre un mundo frío y depresivo. Claramente, la dificultad no hace aquí como una conclusión lógica, no como un aspecto inconectado con demás elementos. Sin embargo, el juego resulta sorprendentemente divertido de jugar. Fracasar una y otra vez ha sentido cada victoria a algo único, y llegar a dominar la justicia de combate, y en especial los parries, es realmente satisfactorio. No obstante, y aunque pueda ser injusto compararlo con sus secuelas, sí que se hacen notorios los lentes de su combate y del juego en general. Detalles como el hecho objetivo de tardar prácticamente un segundo entero en curarte, o de que rodar con un peso medio sea considerablemente más lento que en otras entregas y te deje vulnerable por un tiempo importante, pueden llegar a ser frustrantes. Así que si empezáis a jugar y necesitáis un consejo, os recomiendo ir siempre con peso ligero, sobre todo si habéis jugado otros juegos del estudio. Además, si venís acostumbrado de entregas posteriores, echáis en falta algunos elementos como poder reasignar los atributos de nuestro personaje o un viaje entre lo que era sencillamente más pulido. Los gráficos pueden que no sean espectaculares, pero desde luego no resultan decepcionantes. Sobre todo se siente todavía mejor en zonas como Anor Londo, donde su arquitectura inspirada en la catedral de Milan es llamativa a pesar de no tener la mejor calidad de imagen ni los mejores modelos 3D. Sin embargo, y dicha sea la verdad, es cierto que en zonas como la misma Anor Londo se puede apreciar una falta de elementos desconcertante cuanto menos. Zonas completamente llanas y prácticamente vacías, tiznan fuertemente lo espectacular del resto del lugar. Aunque en la misma Anor Londo nos esperan Ornstein y Smoog, los llamados, irónicamente, Pikachu y Snorlax por lo memorables que resultan. Un dúo de jefes que se complementan perfectamente e introducen una segunda fase al combate que aseguran de que esta batalla se quede grabada en tu mente. Y en especial, y salvo con otras excepciones como el Recalos Campana o Molinete, la mayoría de jefes de Dark Souls 1 son especiales y únicos y divertidos de jugar, dicho sea de paso. Aunque al contrario que con las secuelas de esa entrega, en esta ocasión no hubo ninguno que se me atragantase. Puede que fuese debido a que el combate más causado del juego de a pie a meditar los movimientos y, por ello, a fallar menos, o a que luego de completar la entrega con un ritmo de juego considerablemente más frenético, volver a la intensidad de los movimientos de los oponentes, hacer los movimientos de los oponentes más previsibles y fáciles de esquivar, o incluso a que era capaz de evadir la mayoría de los ataques ya que iba con menos peso del que el juego esperaba. Si hay como fuere, y volviendo al tema que nos concierne, en especial, y si tuviera que darme con uno solo, escogería a Win, el jefe final. Lo que más me llama la atención de este personaje es lo poético que resulta que, tras enfrentaros contra gigantes, dragones y aberraciones de tamaño desproporcionado, nuestro último combatiente y quien custodia al final seré una persona de nuestro mismo tamaño. Además, recae sobre él todo el peso que tiene la trama, y una canción que probablemente sea la más emblemática de toda la saga Souls, y una de las más reconocibles de todo el medio en general. Un detalle específico que me encanta de este juego, aunque se confiere un poco con lo que hablaré en Dark Souls 3, es el hecho de que todo su mundo ha de ser transitado a pie en la mayoría del tiempo. Hasta que no derrotes la dupla de la que habíamos hablado, no podrás viajar dentro guerras, lo que sí o sí te guarda familiarizarte con todo el entorno, y a largo plazo, hace todavía más memorables las zonas. Aunque el juego se vuelve mucho menos rejugable por esto mismo, pues pierde todo el sentido en empezar una partida nueva donde los entornos siguen siendo los mismos, ya que parte del encanto del juego está, precisamente, en explorarlos. En esencia, Dark Souls no me parece el mejor juego de la saga, creo que los venideros lo hacen bastante mejor, y purlen esas parecias de esta joya. No obstante, me parece excepcional, un programa extra en toda regla, y parte de los defectos que se han llamado a persona contra el floreador. Daos cuenta de que el juego salió hace más de 10 años, no se lo pueden pedir pero hasta lo largo. Además, todo lo positivo de esta entrega lo redime de su lado, aunque he de decir que probablemente no sea la mejor opción si estéis buscando entraros en la saga. Para eso, tendréis que esperar más adelante en este mismo vídeo. Así que sin nada más que decir, movámonos a la segunda entrega. Con Dark Souls 2, sin embargo, tengo opiniones contrapuestas, pues por un lado podría ser fácilmente el mejor título de la trilogía entera, pero son los detalles y las decisiones que acompañan al Dark Souls 2 lo que la empañan y lo hagan oscilar entre el segundo y último puesto en mi ranking personal. Sea como fuere, y dejando de lado mis evaluaciones personales, es innegable que multitud de fallos que critiqué con dureza del anterior título aquí han sido corregidos. El combate aquí se vuelve relativamente más fluido, a pesar de ser un título previo a Bloodborne, pudiendo rotar con normalidad a pesar de tener el peso medio, y en general sintiéndose menos tosco, pero conservando reminiscencia del anterior título, como una animación para los fracos de estos que parecen no acabar nunca. No obstante, algo que personalmente he notado y que saca uno rápidamente de la inversión es el hecho de que quizás no sea tan responsivo como en su entrega anterior. Hay dos situaciones en las que bien podrás golpear con un espado más de 10 de 20 kilos, pero como no has roto la posición del enemigo, ves como este ni se inmuta, lo que resulta en un oxímono, si tenemos en cuenta la barra de vida de su dicho enemigo, se reduce a la mitad. A veces te ves a la par y se estás pegando en la pared, aunque tampoco es plan de hacer una montaña de un crono en arena. El combate de Dark Souls 2 es un claro avance con respecto al de Dark Souls 1. Los gráficos y el mundo en general están a mi parecer mucho más pulidos que en el primer título, y es que este juego resulta un salto técnico bastante notorio en comparación con el anterior, con visores espectaculares en zonas como el castillo de Drangleic o la torre de la llama de Heide, donde la iluminación le da una apariencia aún más agradable a la vista. Los modelados aquí son mucho más detallados que en el original, y por fin aprenden a hacer una buena interfaz de usuario, dejando de lado la interminable fila de elementos que es la que tenemos que pasar cada vez que tendríamos a acceder a un objeto en Dark Souls 1, después de una rejilla que resulta mucho más organizada y menos tediosa. Volviendo al mundo, aquí sí que no he notado los escaros síntomas de la falta de tiempo y dinero que dio el primer Dark Souls, con zonas como Isalith, donde aproximadamente el 90% de los elementos eran reciclados, o en Anor Londo, donde antes de llegar a la catedral hay espacios interminables completamente vacíos. Entre esos dos, todo parece estar planificado, y no tener dichas limitaciones. Salvo que el mundo de este título tiene algo que, junto con el combate, es capaz de hacer tan malear al juego entero. El diseño de niveles aquí es bastante inferior al del primer título, la dificultad no arraica tanto en colocar enemigos en zonas estratégicas para hacerte pensar y jugar así con el escenario, sino que se basa en amontonar pilas y pilas de minions crónicos que dan lugar a combates injustos, y directamente hay detalles que mosquean aún más, teniendo en cuenta esto. Es que abrir una puerta o pasar por la niebla de un boss trata más que nunca y te pueden hacer daño mientras, lo que combinado con la característica anterior, da lugar a dolores de cabeza, y si no, intenta entrar en la niebla del dragón antiguo en el Sklarsus de First Sin, y ya luego me contáis. Mi teoría al respecto se basa en que, bueno, como ya sabéis de sobra, este título no lo hizo Miyazaki, lo que por un lado explica las enormes diferencias con respecto al original, pero también implica que quienes hicieron, no tenían la visión de lo que realmente era Dark Souls, sino el producto que se vendía, y teniendo en cuenta que Dark Souls, Prepare to Die Edition, es algo real, es normal pensar que tenían en mente un juego difícil, e injusto en ocasiones, antes que la atmósfera del combate y los congruentes que resultan en estos aspectos con el lore del juego a la hora de desarrollar Dark Souls 2. Paradójicamente, estamos sin duda alguna ante el juego más fácil de la trilogía. Los momentos más molestos se deben en su mayoría a injusticias del juego, gracias a los fights, que es donde realmente venimos nuestra habilidad, son más sencillas que nunca, el jefe final lo pudo matar al primer intento, cometiendo multitud de errores y gastando solamente 4 estus. En ningún otro juego de Miyazaki me había sucedido algo similar. Literalmente, ningún jefe me supuso un desafío a la altura. Puede que vencerá a Vendrix acaso, pero a pesar de quitarle un daño aproximado de nada, acabé con él en menos de 10 intentos, lo que dice mucho de este juego. Y puede que por este mismo motivo, prácticamente ningún jefe es tan memorable como en las entregas anteriores y venideras. Puede que el jefe final, por su carga narrativa, Vendrix, por tener que aporrearlo sin fallo durante 6 minutos para acabar con él o el perseguidor o por el escenario en el que nos enfrentamos a él. Incluso la cuela de descendado, que ni mucho menos tiene la grandeza ni los senos del original. Pero más allá de estos casos contados, no acuerdo precisamente de ninguno. No obstante, en Dark Souls hay un sitio, un solo sitio, que para mí es de lo mejor que alguna vez nos ha regalado esta saga. Mayula es perfecto. Con su turno de reserva a Niego, junto a la costa y a su pequeño poblado, creo con diferencia que es el mejor que el santuario del lance de fuego del 1 y del 3, que el sueño del cazador en Bloodborne y que la mesa de real de Elden Ring. El hecho de que interconecte las zonas principales del juego y que sea una parada obligatoria para subir de nivel te fuerza en descansar un momento antes de seguir con tu aventura. Mayula es donde nosotros, los aventureros, descansamos y sin duda alguna logra abocar esta sesión. Y para mí, Mayula es lo que me hace descantarme por catalogar a Dark Souls 2 como un gran juego y, desde mi perspectiva, mejor aún que su entrega anterior. Dark Souls 3 no ha sido el primer Souls que tuve el placer de jugar, pero sí el primero que fui capaz de completar. Lo que más me atrajo de estructura fue suplacable similidad con el Den Ring, que se manifestaba en un estilo visual bastante parecido, unas mecánicas y estilo de combate prácticamente idénticos, personajes sospechosamente similares y no solo se queda ahí, pues trasciende más allá dando lugar a ubicaciones y jefes semejantes. Pero no se falta compararles al actuario del lance de fuego con la mesa redonda, el gran muro de Lodric con el castillo del pelo tormentoso o el dior me gigante con Raiqa, señor de la blasfemia. Yo podría pasarme así horas de interés. Al ser el Den Ring del primer juego del estudio que había tocado, y el juego con el que más cómodo me entendía, fue este motivo en particular el que me sirvió aliciente para engancharme al Dark Souls 3. A un cliente ahí en particular, que aunque realmente no es nada especial de la saga, sí me resultó llamativo y muy agradable, sobre todo viniendo del Den Ring, es la buena optimización que he logrado con este juego. Puede que sea meramente porque el juego tiene ya varios años, la mejor manera que el juego está programada para ello, pero los tiempos de carga son realmente cortos, y esto ya desde mi punto de vista me parece más de los míos que el Den Ring. Al fin y al cabo, damos un texto, pero en el hecho de su hecho juego coloca mecanicas triviales que dan tan evidentes y repetitivas a las que pasaron el juego, Dark Souls 3 te enseña descripciones de objetos que, al mismo tiempo compren la función de ayudar a entender la historia, aprovechando un espacio completamente vacío y que normalmente puede sacar el jugador de una inmersión para envolverlo aún más en el mundo del juego. Realmente, comencé a jugar la semana partida en realidad, y desde el primer día le dediqué bastantes horas. Habiéndome pedido Doom Eternal para estas fechas, sabía que debía de jugar bastante si quería completar la aventura antes de que mi regala de Nochebuena llegase a mis manos, aunque finalmente no fui capaz, y debo cumplir el juego después de completar mi regala de Navidades. Recuerdo que inicié la partida un sábado, y ese mismo día jugué a más de 5 horas fácilmente, y fue capaz de mantenerse a ritmo por varias sesiones más, gracias a un gameplay que era sin duda el mejor de las sagas originales. Se puede percibir fácilmente la influencia que se ha llevado por en la saga, haciendo un combate lento y tosco, a tuas luces engorroso de jugar, a uno más dinámico y fluido, y desde el punto de vista, más agradable y divertido. Esto hace ver en detalles como que al inicio a explorar tu clase, tu personaje lo agarrará bien y se moverá perfectamente, sea cual sea tu posición, lo que difiere con, por ejemplo, Dark Souls 1, donde se le dejaré desprender en nuestra armadura inicial para poder desmoverse con desenvoltura. También es notable el hecho de aquí el juego, aunque no es de fantasía oscura, como nos acostumbra a From Software, y esto no lo discuto, siento que le da un toque de piscidad, que se hace notorio en detalles como el tema principal del juego o el del jefe final, y me parece que pudo haber sentado precedentes para el enfoque más claro-oscuro que tiene en el ring, algo que pienso que va de la mano con su su dicho sistema de combate. Ahora bien, es menester mencionar que Dark Souls 3 olvidar el completo del mundo interconectado y que sí o sí tendríamos que transitar a pie del Dark Souls original, en pos de una mayor linealidad, que es palpable en hechos como tener que el viaje entre guerras disponible desde el principio del juego. Esto por sí mismo no me desagrada, de hecho, todo lo contrario, para mí el aspecto más atractivo de toda la saga es, sin duda alguna, su sistema de combate, por lo que relevar el diseño del nivel exotuso enrevesado a un segundo plano para darle un mayor protagonismo a las batallas es como un sueño para mí, aunque entiendo que a muchos no les gusta esta decisión. No obstante, y habiendo traído a los jefes a la mesa, he de decidir que aunque alguno tenga bastante que desea. En general, fue el de estar a todos aquellos enemigos que utilizan magias y sobre todo si se tratan de jefes. Al dirige, el Dabora Dioses, el Sable del Cristal o Lórien y el Lothric son uno de los bosses más fuertes e injustos a los que alguna vez he enfrentado, sobre todo esos últimos, que como anécdota personal estuve más de 4 horas intentando acabar con ellos sin ningún éxito para, al día siguiente, matarlos al primer intento. Pero bien es cierto que el juego compensa a estos malos dragos con batallas espectaculares y muy divertidas como lo son los Vigilantes del Abismo, el Pontífice Sullivan o la Nodule Asesino de Dragones, que son los únicos motivos por los que jugaría del New Game Plus. En sí, pienso que el combate final destila el esencia de la aventura. No solo se trata de un jefe polivalente que justapone la totalidad de los elementos y habilidades de los temas del juego, sino que va acompañado de la que es, para mí, la mejor canción de la manda sonora y que tiene ella mismo un significado subyacente. Ojo que aquí viene el spoilers. La primera parte del tema suena a ética, heroica, pues nuestra meta es vencer y convertirnos en el señor de la ceniza, que supuestamente es un héroe, sacrificado por mantener la llama encendida. Pero súbitamente aparecen las notas de Wynn, revelando la verdad, que realmente no son héroes, no han hecho nada efectivo, simplemente han pospuesto lo que resulta inimitable. Es ejemplar como el juego es capaz de contar su historia a través de detalles tan obvios pero a la vez tan poco convencionales como la propia manda sonora y que pueden ser perdidos o ignorados fácilmente, pero que si prestas la atención y sabes lo que buscas, están ahí. En general, me parece que la batalla contra el alma de cenizas es una conclusión excelente de la tecnología y uno de los mejores y jefes de la saga. En conclusión, diría que sí. La saga Souls es tan buena como sus fans la pintan, con una narrativa que muchas novelas enviderían y uno de los mejores combates alguna vez he probado. Hablamos sin duda alguna de uno de los mejores mundos de fantasía medieval en los que perderse en estos momentos. En general, os recomendaría comenzar jugando lo de suena entrega, que es a todas luces la más accesible, aunque si lo que buscáis es disfrutar de la historia y la parte del videojuego os da igual, pues siempre podéis comenzar jugando por el primero como mago. Finalmente, daros las gracias a todos vosotros porque era hasta el final. Yo sé que es no precisamente fácil aguantar un cuarto de hora de un chaval diciendo que desde su punto de vista personal el sistema de combate de dar sustos es mejor que el del uno. Así que para todos los que os habéis quedado de veras que os lo agradezco. Así que sin nada más que decir hasta pronto.